El mundo a tu alrededor, ¿qué ves? Un planeta al borde del colapso. Los seres humanos son desechables. Pero el hombre y el simbionte, combinados. Es una nueva raza, una nueva especie. Una forma de vida superior. ¿Qué quieres de mí? Ya lo descubrirás. Lo siento mucho. No podemos hacer...